Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a tener el honor de estar cerca de ustedes para poder compartir algunas pequeñas experiencias, pero sobre todo darles orientaciones de cómo redactar un artículo científico. Podemos definir un artículo científico como un informe que describe resultados originales de un trabajo de investigación científica. Si es que estamos hablando de un artículo original, o sea, estamos reportando los resultados de un trabajo de investigación que podría haberse desarrollado durante seis meses, dos años, quién sabe, diez años. Un artículo científico es un escrito organizado para satisfacer los requisitos exigidos de la publicación válida. Bueno, aquí vemos un artículo de una revista, podrán observar que tiene un título, como es obvio, en español. En nuestro caso también tenemos un título en inglés, la lista de los autores y empieza con un resumen. ¿Por qué publicar un artículo científico? La publicación de un artículo científico contribuye al desarrollo de la sociedad y a que otros investigadores acorten sus tiempos de investigación, porque los resultados que son generados por un trabajo de investigación podría ser la base, podría ser información importante, un antecedente de otros trabajos de investigación que se están, se tiene pensado desarrollar. El científico no se hace célebre por hacer un descubrimiento, lo hace cuando divulga el mismo en el menor tiempo posible y en una forma adecuada en una revista científica. En algunos casos se presenta la posibilidad o recibimos también artículos científicos para su publicación, pero que los trabajos son el informe de, valga la redundancia, un trabajo de investigación que se ha desarrollado cinco años atrás. Pero que ya están desactualizados, probablemente vamos a encontrar que hay muchos trabajos que se han realizado y ya se ha podido descubrir lo mismo, o de lo contrario se está replicando aquello que se supone es algo novedoso. ¿Qué tipos de artículos tenemos en una publicación científica? Podemos hablar de aquellos artículos que están basados en una revisión por pares, y dentro de los cuales se encuentran los artículos originales, o sea, son aquellos que son consecuencia de un trabajo de investigación, son inéditos generalmente. Artículos de revisión, es la revisión de muchos otros trabajos que se han realizado y a partir de estos yo puedo hacer, por ejemplo, un análisis para poder hacer procesos de comparación, entre otros, que me permita comunicar a toda la comunidad académica o científica, acerca de estos resultados. También las comunicaciones breves, también tenemos reportes de casos. En todos estos ejemplos se someten a la revisión por pares. Nosotros tenemos árbitros quienes van a hacer una revisión desde la especialidad o el área de conocimiento, pero también desde el aspecto metodológico. No podríamos publicar un artículo científico que, por ejemplo, no tuviera adecuadamente presentado los resultados, que se supone es la consecuencia de todo este trabajo de investigación que estamos desarrollando. También hay la revisión del comité editorial, dentro de los cuales están, por ejemplo, las editoriales. Siempre, en todo número, van a ver ustedes que se presenta una editorial. Las reseñas, también cartas al editor. En las ciencias básicas, la forma más común de escribir un artículo es utilizando el formato IMRI. Pero, ¿qué es el formato IMRI? Es un formato estructurado, uniforme, conciso y comprensible. Se usa desde hace más de 100 años, principalmente en revistas de medicina y de ciencias biológicas. La American National Standards Institute lo estableció como norma en 1972. ¿Y qué significa IMRI? La I viene precisamente de introducción. Ahí, nosotros nos preguntamos, ¿qué se estudió? La M viene de material y métodos. Responde a la pregunta, ¿cómo y con qué se hizo? La R viene de resultados. ¿Qué se encontró? ¿Cuáles han sido los hallazgos? Y la D de discusión, ¿qué significan esos resultados? ¿Cómo, a partir de los resultados, nosotros interpretamos? Aquí tenemos la estructura de un artículo original bajo el formato IMRI. En el caso de la revista Puntes de Ciencia y Sociedad, siempre todo paper debe tener un título en español, pero también su traducción en inglés. Luego están los autores con su filiación, ¿a qué institución pertenecen? Podríamos tener el caso de un primer autor que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, un coautor, Universidad Nacional del Centro del Perú. Otro autor, Universidad Continental. Y luego debe ir el resumen con palabras clave. Esto mismo se debe traducir al inglés. Tenemos un abstract con los respectivos keywords. Entonces, aquí viene la estructura IMRI. Introducción, material y métodos, resultados y discusión. El agradecimiento es opcional. Aunque se suele hacer. Hay muchos casos en que una organización o personas específicamente contribuyen, colaboran con el trabajo de investigación. Desde los recursos financieros. Porque todo trabajo implica gastos o compra de insumos. O el mismo hecho de que en alguna organización nos den la apertura para poder acceder a aplicar algunos instrumentos y recolectar los datos. Ya yo creo que merece en algún momento hacer el respectivo agradecimiento a estas personas. Y luego termina con las referencias bibliográficas. Veamos por partes. ¿Cómo preparar el título? Hay una... Las buenas prácticas, viendo algunos científicos y editores de revistas también, dicen que es una muy buena práctica dejar el título y el resumen para el final. Sin embargo, por cuestiones estrictamente de orden, yo voy a seguir en el orden que se encuentra en esta diapositiva. Bueno, se supone que nosotros, a medida que ya estamos terminando el trabajo de investigación, inclusive sería bueno ir avanzando con la introducción. Cuando terminamos, y como en la práctica se da muchas veces, nos damos cuenta que hay necesidad de poder reescribir el título. Un título que dice análisis y al final no analiza nada. Entonces probablemente solamente ha hecho un proceso de descripción. Ha hecho, ha descrito un hecho y por lo tanto no amerita, no ha llegado a ese proceso de análisis. Y por lo tanto hay que cambiar el título. Conversamos con los autores y efectivamente, muchas veces se reescribe. Bueno, veamos entonces. El título de un artículo es una etiqueta, no una oración gramatical. Es la primera fuente de información de un investigador y debe describir de una manera comprensible el contenido de un artículo. Es necesario colocar un título específico y no uno general. Pero veamos algunos ejemplos para poder darnos una mejor idea. Dice, acción de los antibióticos sobre las bacterias. Podría decir, acción de la acitromicina sobre infecciones por clamidia. Porque es exactamente, obedece a las variables que se ha estudiado en el trabajo de investigación. Y hay necesidad de poder ser mucho más específicos. Aquí tenemos otro ejemplo. Donde se resalta la importancia de la cantidad de palabras que debería de tener. En muchos casos ocurre que nos envían artículos que tienen dos o tres líneas en el título. No debe ser ni muy corto, ni demasiado largo. Por ejemplo, enfermedad de Chagas. En el comentario, muy corto y general. El investigador necesita saber si es un estudio genético, médico, bioquímico, epidemiológico. Crecimiento intrauterino restringido y bajo peso al nacer en recién nacidos de gestantes con infección de tracto urinario en el servicio de obstetricia y ginecología del hospital E-Salud de la ciudad de Huancayo al 2013. Muy largo. Entonces, nosotros, por ejemplo, para el caso de los títulos pedimos no más de 15 palabras. Y en algunos exceden, ¿no? Hay 25 o 30 palabras. Y hay necesidad de dejarlo o no, preocuparnos en primera instancia. Es una observación. Después lo vamos a superar. No hay problema. Terminemos con levantar las observaciones que hay dentro del artículo y al final conversamos y hay que superar. Tomando en cuenta las recomendaciones. Porque al final nosotros también lo que hacemos es recomendaciones. No podemos decirle a ningún autor exactamente cómo tiene que ir. La mayoría de los errores gramaticales de los títulos se deben al orden defectuoso de las palabras. Ejemplo. Dice, tratamiento quirúrgico en las fracturas pediátricas de la extremidad superior. Debería decir, como sugerencia, tratamiento quirúrgico en fracturas de la extremidad superior en niños. Porque en el caso, en la parte metodológica se explica y el trabajo se ha hecho específicamente con niños. Se recomienda evitar los subtítulos y los títulos en serie. Por ejemplo, estudio comparativo de estructuras de educación y atención a la infancia en siete países. Dos puntos. Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, Francia. ¿Qué pasaría si siguen más países? Hay problema en ese título. Y Perú. Sobre la medida de las magnitudes. Dos puntos. Primera parte. Habrá una segunda parte. Cuarta parte. Entonces, eso, la recomendación es que se debe evitar esos subtítulos y los títulos en serie. El título no coincide con los objetivos del estudio. Y ustedes se van a dar cuenta en este ejemplo. Por ejemplo, el título dice, características clínicas y demográficas del paciente amputado. Si nos damos cuenta en el objetivo general y vemos los objetivos específicos, encontramos que dice, el objetivo del presente trabajo fue dar a conocer las bondades del programa de rehabilitación para discapacitados por amputación de miembro superior. Conocer bondades del programa de rehabilitación. No hay coherencia. El título no me dice lo que implica o los objetivos que se han planteado en trabajo e investigación. ¿Cómo nombrar a los autores? Bueno, después de escribir el título, nos tenemos que centrar en el tema de la autoría. Este es un tema muy interesante que vamos a hacer algunos comentarios. Producto de unas pequeñas experiencias también. La lista de autores debe incluir aquellos y solo aquellos que contribuyeron realmente a la concepción general y la ejecución de los experimentos. Además, los autores deben enumerarse normalmente por orden de importancia en relación con los experimentos. reconociendo al primero como autor principal, al segundo como principal asociado y al tercero posiblemente como al segundo, pero más frecuentemente con una participación menor en el trabajo comunicado. En algunos casos, cuando hay profesores que tienen experiencia en publicación y ven que en sus co-investigadores hay alguien que ha tenido un buen trabajo, también los ponen como primer autor. Es una forma de empezar a presentarlos en la comunidad académica científica y eso es importante. Pero en algunos otros criterios también nosotros sabemos que la lista de autores se pone en forma alfabética, cosa que no es muy usual en nuestra revista. Nosotros generalmente encontramos, identificamos que el primero que aparece es el autor principal. Y bueno, el orden yo creo que obedece también al nivel o a cuánto ha participado en el proyecto. Quién ha planteado la idea, desde la idea del trabajo de investigación. Quién ha hecho el diseño del trabajo de investigación. Quién ha dirigido el diseño en el proceso de recolección de datos. ¿A quién se le considera autor? Esta merece una respuesta que tal vez más adelante o al finalizar lo comentamos. A la persona que está en la capacidad de defender públicamente los resultados de la investigación en relación al aspecto de su participación en la misma y que cumpla los tres criterios siguientes. Primero, su contribución esencial referida a la concepción y diseño del estudio, a la adquisición de datos o el análisis y la interpretación de estos. La redacción del artículo o la revisión crítica para hacer un aporte importante al contenido intelectual. y la aprobación final de la versión que será publicada. Si nosotros vemos que las personas con quienes hemos hecho el trabajo de investigación encaja en algunas de estas tres partes, yo creo que deberíamos de considerarle como autor. Bueno, después del título, entonces nos enfocamos en el tema de los autores. Y a continuación, debería de plantearse el resumen. ¿Qué es el resumen? Es la representación breve del contenido de un documento. Se presenta junto con el artículo en las revistas científicas y técnicas. Facilita la diseminación de la producción científica al ser incorporados en las bases de datos internacionales y servicios de indicación. ¿Cómo preparar el resumen? El resumen debe ser de un solo párrafo conteniendo los objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Lo que pasa es que nosotros a veces encontramos en algunos artículos que se presenta un resumen, pero es un resumen descriptivo. Y lo que nosotros tendríamos que hacer para el caso de un artículo científico es un resumen informativo. Y concretamente, aquí debe tener las siguientes partes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Y hay algunos que nos envían y cuando hacemos la lectura nos damos cuenta que no están los objetivos. Tampoco están los métodos. Y solamente se ha centrado en hacer una descripción de todos los resultados. Entonces está observado. Sugerimos que puntualmente se especifique los objetivos. Debe decir, antes del trabajo de investigación, qué cosas se había propuesto alcanzar. En todo caso, todo el resumen, como se escribe en pretérito, se supone que ya terminó el trabajo de investigación y yo tengo que escribirlo en pasado. Tengo que decir qué se logró, qué se ha alcanzado, qué se ha descubierto. Y después vienen los métodos. Cuál ha sido la estrategia, la forma, cómo hemos logrado dar solución a ese problema. Qué resultados, hallazgos se han obtenido. Algo muy breve. Y las conclusiones a las cuales hemos arribado. Esto vamos a ver un poco más amplio en la siguiente diapositiva. El resumen no debe exceder de 250 palabras. En algunas revistas se suelen poner 200, un poco más, un poco menos. Para nuestro caso, por ejemplo, es 250 palabras. Bueno, 250 palabras, 5, 10 más, menos, no hay problema. Pero hay que ajustarlo porque ese es un tamaño adecuado. Y ha de orientarse a definir claramente lo que el artículo trata. Con esas cuatro partes yo creo que la persona que toma el artículo en una primera mirada tiene el resumen a la vista. Y debería rápidamente identificar cuál ha sido el objetivo, cómo lo ha desarrollado a través de los métodos, cuáles han sido los hallazgos, los resultados y a qué conclusiones se ha arribado. Ejemplo del resumen. Aquí tenemos un título. Dice, conocimientos y actitudes respecto a la donación de sangre en estudiantes universitarios de Huancayo. Objetivos. Esto ya es parte del resumen. Evaluar los conocimientos y actitudes hacia la donación de sangre voluntaria entre estudiantes universitarios de la ciudad de Huancayo, Perú. Materiales y métodos. Entre junio y julio de 2002 se aplicó una encuesta previamente validada a 487 personas de la comunidad universitaria para indagar acerca de su percepción con respecto a algunos aspectos de la donación de sangre, tales como conocimientos y motivaciones sobre la donación y desmotivaciones y mitos asociados a la donación de sangre. Para el análisis de los datos se usaron esterígrafos descriptivos. Eso es todo lo que indica en materiales y métodos. Resultados. De los encuestados, 14% habían donado sangre. Los estudiantes universitarios de ingeniería fueron quienes en mayor medida manifestaron su intención de donar sangre en el futuro, 58,1%. Al comparar la predisposición a donar sangre en el futuro entre hombres y mujeres, se obtuvieron porcentajes de 90% y 84,2% respectivamente. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Dentro de las desmotivaciones para donar sangre, 73,4% de los encuestados dijo desconfiar de la esterilidad del material empleado en la colección de sangre. Esos son nuestros resultados. Obviamente es un resumen. Entonces, me interesa conocer y cómo será el tema de género, de carreras, por grupos etarios. Entonces, me interesa. Estoy en el resumen. Voy a ir a la parte donde dice resultados. Seguramente que ahí se encuentran las tablas y las figuras que indican. Y terminamos con conclusiones. La población universitaria es un grupo muy deseable para convertirlo en donantes voluntarios. Una adecuada campaña de información y motivación podrían transformar a ese 87,3% de las personas con intención de donar sangre. En donantes voluntarios reales. A esa conclusión estoy arribando. Muy bien. Y así lo presentamos. Un solo párrafo. Hay algunas personas, en este caso, los resúmenes pueden ser estructurados o no estructurados. Cuando son no estructurados, yo puedo tener varios párrafos. O sea, un párrafo solamente donde escribo los objetivos. Quiere decir que aquí tendría que hacer enter o pasar al siguiente párrafo. Métodos tendría que empezar en otra línea. O sea, otro párrafo. Otro párrafo para resultados, otro párrafo para conclusiones. Pero este es un resumen estructurado. Ustedes tienen que desarrollar un solo párrafo. Como ven, para algunos visualmente no les parece muy atractivo. Pero ¿por qué se tiene que escribir un solo párrafo? Nosotros siempre estamos luchando en la publicación, sobre todo cuando es impreso también, en tratar de economizar palabras. Que las cosas sean muy directas. El lector tiene que inmediatamente identificar los objetivos, entender, conocer cuáles han sido los objetivos que se han logrado. No tiene ningún sentido escribir cosas intrascendentes, irrelevantes. Y nosotros vamos tras de eso. Y en un resumen, se supone que tiene que expresar un resumen, valga la redundancia, de todo el trabajo de investigación. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos en eso. Entonces, aquí tenemos los objetivos. Termina por aquí. Métodos. Exactamente lo que acabamos de leer hasta aquí. Aquí vienen los resultados. Dos puntos. Y finalmente tenemos las conclusiones. Y todo este párrafo está en español y debe ir traducido al inglés, en este caso el abstract. ¿Cómo escribir la sección de introducción? Bueno, aquí empezamos entonces con el modelo INRE. Dice que tiene que empezar con la introducción. La introducción hemos mencionado que responde a la pregunta, ¿qué problema se estudió? La introducción pues significa, o sea, es una sección a partir de la cual nos vamos a introducir al trabajo de investigación. Por lo tanto, tendría que describirse casi todo el trabajo de investigación con énfasis en lo siguiente. Basado en estas reglas sugeridas. Primero, exponer la naturaleza y el alcance del problema investigado. O sea, tenemos que partir de describir la problemática. A partir del cual me he visto motivado como investigador a tener que plantear un trabajo de investigación. Seguramente que en este proceso yo voy a tener la necesidad de explicar qué objetivos me he planteado también. Revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector. ¿Será que este trabajo de investigación es el único que se ha desarrollado en estos tiempos y en este espacio? ¿O ya habrán realizado otros trabajos de investigación en otra ciudad bajo otras condiciones? Entonces yo necesariamente tengo que realizar una revisión de la literatura que tiene relación con este trabajo de investigación y por lo tanto necesito generar los antecedentes. Yo tendría que explicar en la introducción cuáles han sido los trabajos de investigación que se han desarrollado y a partir del cual yo he podido plantear el trabajo de investigación. No exactamente como está en la sección de material y métodos, pero sí tengo que desarrollar una parte, un resumen, una parte que me explique cómo he logrado desarrollar el trabajo de investigación, los procedimientos, materiales que se han utilizado, sin entrar en detalle. Primero, mencionar los principales resultados de investigación y a qué resultados hemos llegado y expresar las conclusiones principales, porque al finalizar el paper yo sí voy a poder hacerlo en forma más detallada. Todo esto debería ir en la parte de la introducción. Y luego viene la sección de material y métodos, cómo debemos escribir. Y mencionamos que responde a la pregunta, ¿cómo se estudió el problema? Con respecto a los materiales, hay que incluir las especificaciones técnicas y las cantidades exactas, si se trata de insumos, por ejemplo. Así como la procedencia o el método de preparación. A veces es necesario incluso enumerar las propiedades químicas y físicas pertinentes. En el caso de los métodos, el orden de presentación ordinario es el cronológico. Sin embargo, los métodos relacionados deberán describirse juntos y no siempre se podrá seguir una secuencia cronológica estricta. Yo no sé si conviene, por ejemplo, en el caso de algunos insumos, tener que poner marcas, marcas de productos. Yo creo que en algunos casos basta con decir que hemos utilizado un procesador de textos, pero no es necesario decir que se tiene que utilizar Microsoft Word. Y en los insumos químicos, si se está haciendo un trabajo, por ejemplo, en un área del conocimiento en el cual se utilizan equipamiento o insumos, un laboratorio, yo creo que hay que especificar las cantidades como menciona con exactitud. La idea y una forma de evaluar si la sección de material y métodos se ha escrito adecuadamente es si es que todos los materiales, el equipamiento que se está utilizando, los procedimientos, los pasos que nos indican, me lleva a poder replicar con exactitud y obtener los mismos resultados, quiere decir que hay una muy buena explicación en material y métodos. Pero, ¿qué pasa si hay insumos en el cual se ha obviado algunos insumos? Entonces, yo no sé exactamente qué otros insumos se han tenido que utilizar para tener estos resultados. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué sucede si yo explico en un orden que no es el correcto? O sea, tenemos que pensar exactamente como cuando se utiliza una receta de cocina. ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué equipamiento seguramente voy a utilizar? Material y métodos. Entonces, yo tengo que ser muy preciso en ese sentido. Y luego viene la sección de resultados. Esto responde a la pregunta, ¿cuáles fueron los hallazgos? En primer lugar, hacer una descripción amplia de los experimentos. Ofreciendo un panorama general, pero sin repetir los detalles experimentales ya descritos en material y métodos. Luego, presentar los datos. La exposición de los resultados debe redactarse en pretérito. ¿Por qué? Porque es lo que hemos descubierto. Los resultados tienen que expresarse clara y sencillamente porque representan los nuevos conocimientos que se están aportando al mundo. Aquí es importante anotar algunas cosas. Hay artículos científicos en los cuales los resultados se presentan en una serie de tablas. 10, 20 tablas. Increíble. Pero por cada una de las variables que se han trabajado se presentan las tablas. Y eso es todo. Pero no hay ninguna explicación. Breve. No se ponen las leyendas adecuadamente. Aquí lo que tenemos que pensar es en que se tienen que incorporar tablas o figuras. Y dentro de las figuras podrían estar gráficos estadísticos. Entonces no conviene que si yo tengo una tabla y a partir de esa tabla genero un gráfico, lo único que estoy haciendo es redundar los contenidos pero expresados de otra manera. Entonces, en este caso, señores, o presentan tablas o presentan figuras. No tiene ningún sentido presentar los dos. En el caso de presentar las tablas y figuras, estas también van enumeradas en un determinado orden. Y debe ir una leyenda. Debe explicar brevemente qué cosa representa esa figura o la tabla. ¿Qué pasa en el caso de que yo estuviese utilizando algún elemento, por ejemplo, en todo el artículo que no me pertenece? Entonces hay necesidad también de poder poner la respectiva fuente. En el caso de ser una tabla o una figura desarrollada por el mismo autor, no hay necesidad de poner elaboración propia. Cosa que algunos acostumbran también. Entonces, en el caso de los resultados es importante seleccionar tablas o figuras. Y no deben ser muy abundantes. Finalmente, tenemos la sección de discusión, siguiendo el orden del modelo IMRI. Responde a la pregunta, ¿qué significan esos resultados? Si yo aquí he mencionado que tengo estos hallazgos, entonces, ¿cómo nosotros lo comparamos con los resultados de otros autores? Yo tengo que hacer una explicación del significado que tiene, ¿no? Entonces, exponer los resultados, no recapitularlos. Señalar las excepciones o las faltas de correlación y delimitar los aspectos no resueltos. Mostrar cómo concuerda o no sus resultados e interpretaciones con los trabajos antes publicados. En algunos casos se da que yo había citado a cuatro autores y coincidentemente mis resultados tienen coincidencias con tres de ellos. Y con algunos se alejan los resultados cuando hago una comparación. Señores, eso amerita comentarlo. Hay que explicar. Exponer las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas también. Y formular sus conclusiones en forma clara. Hay algunas revistas en las cuales vamos a ver que el formato IMRIT termina en discusión. Pero también tienen una sección que dice conclusiones. Y en revistas prestigiosas. Y muchas revistas utilizan este modelo IMRIT y terminan con discusión. Entonces, si bien es cierto, la sección se denomina discusión. Pero los últimos párrafos nosotros muy sutilmente podemos terminar esta sección mencionando las conclusiones a las cuales hemos arribado. Porque, señores, en este caso, en esta estructura, no hay una sección donde dice exclusivamente conclusiones. Por lo tanto, eso lo incorporamos aquí en discusión. Y debería terminar de esa manera. No se aceptan que exista, por ejemplo, un subtítulo que diga conclusiones. Dos puntos. Dos, conclusión uno, dos, tres, cuatro. Las conclusiones tampoco se enumeran. Deberían de ir explicando en pocos párrafos a qué se ha llegado como conclusiones. Entonces, esto es importante. ¿Dónde deberían de ir las conclusiones en un trabajo de investigación? Y concretamente para el caso de un artículo original. ¿Cómo escribir los agradecimientos? Se puede agradecer a quienes recolectaron los datos. Todo el equipo de investigación. No necesariamente los co-investigadores son los que hacen la recolección de datos. Solamente podría desarrollarse el trabajo con participación de un grupo de personas exclusivamente preparadas, capacitadas para hacer el trabajo de campo. ¿Qué sucede cuando yo quiero trabajar en la aplicación de un cuestionario a 500 personas? No todo va a tener que desarrollarlo el investigador principal y los co-investigadores. Va a haber necesidad de tener la colaboración de un equipo que esté preparado para este trabajo. Entonces, si este equipo pertenece a alguna organización, si las personas dentro de las cuales se identificaba han cumplido una determinada función, por ejemplo, el hecho de tener a alguien supervisando el trabajo de campo, yo creo que necesitan el agradecimiento que corresponde. La entidad que nos está apoyando económicamente para poder desarrollar el trabajo de investigación, yo creo que hay que agradecer. Las personas que nos han dado una asesoría para aplicar la metodología, porque hay expertos que conocen cómo debe aplicarse determinados procedimientos, y alguien nos ha asesorado por ahí, yo creo que también hay que agradecer. Entonces, en los agradecimientos, en algunos casos, en algunas revistas, se explica claramente, ¿no? Señores, solamente los agradecimientos son institucionales, y no se permite que se agradezca a las personas, sino a las organizaciones, a las instituciones. Ahora, estaba pensando, ¿y por qué no se puede agradecer a las personas? En algunos casos justifica, y nosotros también estábamos pensando, los agradecimientos deberían de ser a las organizaciones. Agradecimientos al Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Continental. Asimismo, agradecemos al Instituto Geofísico del Perú por el uso de su equipamiento en el monitoreo de ozono troposférico. Sucede que algunos también se exceden en los agradecimientos. Y claramente agradecen, ¿no? Agradezco a mi esposa que ha tenido paciencia durante muchas semanas de permitirme terminar con este trabajo de investigación. Y agradecen a la familia, pero está bien la intención, pero no es el caso. O sea, no se puede agradecer a las personas que no han participado directamente en trabajo de investigación. Entonces, estaba pensando, ¿por qué algunas revistas no permiten el agradecimiento a las personas? Porque se están poniendo datos que en realidad no tienen que ver directamente con el trabajo. Entonces, yo creo que eso lo podemos dejar para una dedicatoria de un libro o una cosa así, pero para el caso de un artículo científico no es usual, no se recomienda en este caso. Y aquí lo dice también, ¿no? Para quienes financiaron la investigación es importante. Más de un artículo, por ejemplo, en el número que presentamos este fin de semana de la revista Puntas de Ciencia y Sociedad, tenemos dos artículos. Y uno que ha sido financiado por FinCity y otro por Concitec. Y estos dos papers, claramente sus autores agradecen, explícitamente en agradecimiento dicen, agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por haber financiado este trabajo de investigación. Es válido, ¿no? Creo que ese ejemplo es claro. Además, se debe agradecer a quienes dieron facilidades para la recolección de datos, mencionaba. Algunos consejos, ayudaron a procesar las muestras, no está por demás. También revisaron el manuscrito antes de enviarlo a una revista. Es bueno que cuando envían sus artículos, también alguien que tiene experiencia, que ha publicado y que pertenece al área de conocimiento de ustedes, pueda revisarlo. No está mal que alguien de una revisión, o ustedes mismos, después de dos días, puedan hacer una nueva revisión. Porque ahí es donde vamos a encontrar que hay algunas deficiencias. El asunto es que el artículo científico tiene que ir 100% revisado y de buena calidad a la revista. Algunos, por el apuro o los tiempos, lo envían como para que los árbitros puedan darse el trabajo de revisarlo. Y lo único que van a encontrar es que esté rechazado. Nosotros, por un proceso de colaboración también, y querer trabajar conjuntamente con los investigadores de esta universidad, siempre realizamos un proceso también de revisión previa. Pero generalmente en otras revistas que son importantes y están muy bien posicionadas en el mundo, no suele hacer eso. Si ustedes no envían un artículo cumpliendo estrictamente tal cual dicen las instrucciones para los autores, lo único que van a encontrar es que esté rechazado. Por eso se tiene que entregar el artículo cumpliendo exactamente cada una de las pautas que se indican en las instrucciones para los autores. O sea, no podemos enviar incumpliendo las normas porque vamos a perder tiempo y además la expectativa que tenemos para la publicación. Respecto a las figuras y tablas, aquí un comentario. Las figuras y tablas complementan el texto. Clarifican, simplifican, enfatizan o sintetizan información. Facilitan la comparación de datos. Se deben numerar y deben tener un título. En el caso de las tablas, estas siempre deben ir en la parte superior de la tabla. Y en el caso de las figuras, aquí vemos que va numerada y va en la parte inferior. Sobre todo si estamos hablando basados en el estilo Vancouver. Facilitan la comparación de datos. Hemos mencionado, se deben numerar y deben tener un título. Las notas explicativas y la fuente van al pie de la tabla o figura. Identifique las unidades y escalas. Formato legible, sin rayado interno. Use un color que contraste con el fondo. En el caso de las tablas, nosotros también al interior no vamos a tener ninguna línea horizontal ni vertical. No se debe utilizar. Solamente debe ir tal vez el encabezado dos líneas y abajo una línea. Tres líneas horizontales. Eso es todo lo que llevan las tablas. No debería de ser una matriz, líneas horizontales, verticales. Evitar las mayúsculas y negritas dentro de la tabla. Entonces, como ven, debe ser algo bastante sobrio. Si se van a utilizar colores, también hay que pensar. ¿Y qué sucedería si yo hago una impresión que no es a color? Probablemente, ¿cómo vamos a diferenciar el verde del azul? El azul del rojo. Porque si no está impreso a color, ahí ya tengo un problema. De ahí la importancia de utilizar los colores adecuados también, o los rellenos. En primer lugar, las referencias bibliográficas es un listado informativo. Que identifica las fuentes utilizadas en el trabajo de investigación. Se ubica al final del documento, generalmente por orden alfabético. Debe cerciorarse que cada cita en el texto aparezca referida en la lista y viceversa. Existen diferentes normas y estilos para la elaboración de referencias bibliográficas. Las cuales pautan la ubicación de cada dato y los signos de puntuación que los separan. Nosotros, bueno digo nosotros porque me estoy refiriendo a mi calidad de editor de la revista Puntes de Ciencia Sociedad. Hemos adoptado desde hace tres años utilizar el estilo Vancouver. Y como otros estilos, tienen cierta orientación, cierto uso en determinadas áreas del conocimiento. Es conocido que Vancouver es más utilizado en las ciencias médicas. Y seguramente muchos de ustedes lo saben. Sin embargo, nosotros aquí tenemos una lista para poder ver cómo trabajar las citas y referencias bibliográficas. Las revistas también adoptan algunos su propio estilo. Pero otras revistas adoptan un estilo ya definido. Una revista de ingeniería, lo más probable es que adoptar un ISO. Poco probable que sea APA. Por ejemplo, MLA, que es el acrónimo de Modern Language Association. Y ahí está el URL para que ustedes puedan ingresar directamente y tener el manual o la guía. APA, de la Asociación Americana de Psicología. Dicen que inicialmente esto estuvo diseñado para los psicólogos o estudios en psicología. Sin embargo, se ha ido expandiendo y muchos usan en las ciencias sociales. Diversas disciplinas. ICMJE, que es el acrónimo de Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, pero en inglés. Es más conocido como Vancouver. Y aquí tenemos el URL para directamente poder descargar la guía. Si interesa, por ejemplo, aprender cómo hacer las citaciones y referencias bibliográficas. Cosa que ahora vamos a adelantar un contenido interesante. Chicago, también tenemos Harvard, ISO 690. Por ejemplo, es claro que el APA está muy utilizado en las ciencias sociales. Y SMJE, Vancouver, en las ciencias médicas. Y aquí en nuestra universidad, teniendo varias carreras que están dentro de estas áreas, la están utilizando. Pero la mayor parte de las carreras o revistas que publican contenidos de ingeniería utilizan la ISO 690. Y se puede utilizar en diversas áreas del conocimiento. De modo que no estaría mal que dentro de muy poco, todas las nuevas propuestas de revistas o publicaciones utilizaran el ISO 690. Ahora, también tenemos software para poder hacer este trabajo que para algunos les parece un poco engorroso. Nos presentan artículos con referencias bibliográficas, citación y referencias bibliográficas en APA. Y cuando nosotros hacemos las sugerencias, no me gusta usar mucho el término de observaciones. Entonces, muchos tienen ese problema. Bueno, yo trabajo siempre con APA. Pero, claramente, las instrucciones para los autores dicen que tiene que ser en Vancouver. Entonces, ya no publico. Nosotros tenemos también personas que están capacitadas para poder ese cambio. Pero, mencionaba, hay software disponible. Uno de ellos es Sotero. Basado en el enfoque del Open Access, acceso libre. No cuesta nada. Sotero con Z. Ustedes pueden buscarlo en la internet www.sotero.org. Descargan el software, pueden hacer una instalación stand-alone en la computadora. Solamente para que pueda trabajar. O también a través de la misma web. De modo que, si están en Lima o están en Miami, igual pueden tener acceso a todas sus referencias bibliográficas. Y compartirlas. Y van incrementando, actualizándolas. Es un sistema interesante. Una nueva forma de trabajar. Gracias.